Cuando Ayuntamiento, Tesorería y Administración me presenten las propuestas que el compromiso hizo esta semana, la próxima semana vamos a anunciar la medida de lo que se va a implementar en Parquímetros. ¿Con esto acabaríamos con los franeleros que son los que están haciendo el gran negocio ahorita? Pues vamos a esperar a que me den la evaluación para tomar una decisión. Me quema la nota.